Eran las cinco en la mañana En el día de hoy estoy acompañando a mi esposo y a mi hermana que están solicitando la ciudadanía. ¿Y qué opina usted acerca de este proceso? ¿Cree usted que es un paso importante? Sumamente importante. Primero porque es la única forma que tiene de poder ejercer los derechos en este país. ¿Algo más que ustedes me gustaría decir? Sí, darle gracias a ustedes y a todos los tipos de organizaciones que ayudan, que están ayudando a nuestra comunidad. Me gustaría que se siguieran haciendo un poquito más de promociones, porque eso tiene muchas personas que están en necesidad y que los puntos están en el favor. Gracias, Carnity Foundation, por su gran ayuda. Que el Señor me los bendiga mucho y espero que lo continúen haciendo. Con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño.